Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo video crack. En esta situación no estoy jugando al frefile, estoy en el aire libre de mi casa porque decidí hacer un camino, bueno, decidí, me dijeron si me gustaría hacer un camino, un sendero y yo accedí, ¿por qué? Porque no tengo nada que hacer en mi casa todavía. Y cuando termine espero que quede bien, ¿no? Porque si no, no sé cómo voy a hacer para sacar todo de vuelta porque es un dolor de llevar los ladrillos para acá y para allá. Sí, miren cómo está quedando todo. Y bueno amigos, acá está el primer camino que yo hice. Ahí ustedes están viendo que está semi terminado, pero ¿qué pasa? Voy a cambiar la forma del camino para que quede mejor, ¿sí? Así que bueno, ustedes ahora me van a ver allá donde se ve aquella farola en un ratito, en un abrir y cerrar los ojos para mostrarles yo el nuevo camino. Y bueno amigos, acá está el nuevo camino que estoy haciendo. Me dijo mi papá que así va a quedar mejor, así que manos a la obra, ya lo estoy haciendo. Miren cómo va quedando. A ver, a ver. Ahí va, ¿no? Está quedando fachero. Ahí está. Está bueno el camino. Y bueno, acá como ven, faltan ladrillos, pero tengo que pasar todos esos hasta acá para que siga el camino como viene siendo hasta ahora. Bueno brothers, yo voy a tener que terminar de grabar acá y voy a mostrar cuando ya esté más avanzado, así les voy mostrando cómo está quedando, ¿sí? Nos vemos amigos. Yo ahora, en un ratito, les muestro cómo está quedando todo. Miren amigos, lo que encontré acá. Miren, es una araña. No me digan qué especie es porque no tengo ni idea. Pero miren, no amigo, está re lindo. Está re lindo. Si la llega a ver mi mamá, nada, se muere. Así que bueno, acá estamos con la amiguita que me está ayudando a hacer el sendero. Vamos a darle. Gracias. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Miren, es una colmena de hormigas y están sacando sus huevitos, porque yo tenía el camino arriba de ellos. Todos esos blancos son huevos. ¿Qué te hace mal este hijo? ¡Vamos! ¡Ya hace mal el olor! ¡Vamos! ¡Vení! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! 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 Bueno, pero todavía falta. Hay que llegar hasta el galpón. Amigos, vamos a darle. Y bueno, amigos, acá estoy juntando ladrillos, que ya me faltan muy poquitos para terminar el sendero. Miren acá. Acá tengo la carretilla, ya está llena. Hay que llevarla donde está el sendero para terminarlo. Pero sí. Así que, amigos, déjenme suerte que tiene que quedar todo joya. Choca ese puño, bro, si confías en mí. ¡Paf! Y bueno, amigos, terminamos el camino. Ahí va. Y allá termina, guacho. Allá al fondo están mi sobrinita y mi hermana. Miren, amigos, voy a hacer unas tomas épicas de cómo quedó el camino. Ojo, no está terminado. Falta lo que van en los bordes. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Si ustedes quieren que eso aparezca en el video, denle muchos likes y suscríbanse, ¿sí? No tiene nada que ver con el frefire, muchachos, pero... No sé, es una forma para distraerme un cachito, ¿sí? Vamos a las tomas épicas. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado, que les haya entretenido. Y nada, nos vemos en un próximo video, quizás del frefire, quizás de algo como esto. Que espero que les guste. Y nada, nos vemos, amigos. Chao.